hola amigos y amigas de nuestro canal nika hoy en día en esta ocasión le vamos a enseñar cómo preparar un sabroso y rico pollo con papas como puede ver acá tenemos ya todo nuestro ingrediente que vamos a utilizar el día de hoy bueno acá tenemos ya nuestro pollito ya nuestro pollito está limpio ya le quitamos todo miren todo el pellejito todo en esta ocasión yo ocupe pechuga ya como puede ver ya está limpio lavadito limpio acá lo tenemos acá están nuestras papitas que vamos a utilizar nuestra cebollita nuestro tomatito y nuestra chiltomita cortadito a lo largo acá tenemos vinagre acá tenemos limón nuestra salsa inglesa nuestra mostaza nuestro misa son la sal de ajo y nuestra sal estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy para preparar nuestro rico y sabroso pollo con papa acá le decimos un rico y sabroso pollo tapadito bueno vamos a proceder a cortar nuestras papitas esta papita la vamos a cortar en cuadrito esa va a ser la forma de ella en cuadro que vamos a hacer Bueno, acá tenemos ya nuestras papitas Ya le retiramos Toda la cáscara Ahora vamos a partirla Yo estoy utilizando dos papitas Y estoy utilizando dos libras de pollo No hay que dejarlas tan finas Hay que dejarlas un poquito gruesas Porque si las dejamos muy finas Se pueden desbaratar al momento de cocerse Bueno, como puede ver Estas son las formas que le estamos dando Y de este tamaño Para no dejarlas muy delgaditas Porque al momento de cocerse Se pueden desbaratar Aquí están ya nuestras papitas Utilizamos un tomate Utilizamos la mitad de una chiltoma grande Y la mitad de una cebolla Vamos a lavar la papa Y luego la vamos a poner a cocer Bueno, amigos Aquí están nuestras papitas Ya trozaditas Vamos a agregarle a la porrita Con agua Para ponerla a cocer Acá tenemos ahora Nuestro pollito Como les dije anteriormente Como les dije anteriormente Utilicé una pechuga Pesaba dos libras Eso es lo que estamos utilizando El día de hoy Dos libras de pechuga Vamos a agregarle nuestra sal Vamos a dar la preparación De este sabroso y rico pollito Con papa Vamos a agregarle Nuestro limoncito Vamos a agregarle Vinagre Puedo utilizar vinagre blanco O vinagre negro A tu gusto Vamos a ponerle La mostaza La salsa inglesa Mi sazón Mi sazón Se compone de cebolla Orégano Y culantro Y ajo Y vamos a utilizar Ajo molido Un poquito Porque ya mi sazón Ya lleva también Luego de todo esto Vamos a revolverlo Para que agarre Un rico saborcito Y vamos a agregar Nuestro tomate Cebolla y chiltoma Una vez Que Lo pongamos A cocer Esta es toda La preparación Del pollo Lo vamos a dejar Reposar ahí Por unos Veinte minutos O media hora Bueno amigos Y amigas De nuestro canal Nica Como puede ver Acá tenemos Ya nuestra papita Cocida Quedimos 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 Veinte minutitos Veinte minutitos Para que se cociera Porque no hay que dejarla Que esté Recocida Porque acuérdense Que vamos a agregarla Luego Con El pollito Bueno Aquí tenemos ya Nuestra pailita Porque vamos a hacer El procedimiento De cocinar Ya nuestro pollo Vamos a agregar Tomate La cebolla Y la chiltoma Vamos a sofreírlo Un poquito Como puede ver No utilice aceite Porque es Pollo Tapado Con papa No usamos aceite Y la chiltoma ya lo sofreímos un poquito ahora vamos a agregar nuestro pollo todo nuestro pollo todo juntamente con el juguito y todo lo que lo habíamos preparado vamos a dejarlo ahí para que él se sofría un poco vamos a dejarlo unos 10 minutos lo vamos a tapar vamos a tapar y lo dejamos ahí 10 minutitos hola amigos y amigas de nuestro canal como puede ver ya nuestro pollo está hirviendo ya está sancochadito vamos a agregarle la papita vamos a agregarle la papita como puede ver lleva un poquito de agua hay que agregarle un poquito de agua yo le dejé un poquito de agua de la papa hervida vamos a dejarle encima y la papita no la vamos a revolver todavía para que ir un poquito más el pollo por debajo y vamos a agregarle un poquito como puede ver un poquito de salsa y vamos a volverla a tapar vamos a dejarla ahí unos 10 minutos más 10 minutos más es el tiempo que vamos a dejarle y ya esto ya va a estar listo bueno amigos y amigas mire qué sabroso está esto mire qué rico nuestro pollo con papa aquí le decimos pollo tapado acá en nicaragua un rico pollito tapado mire qué rico mire qué rico mire qué rico mire qué rico bueno amigos y amigas de nuestro canal nicaragua espero que les haya gustado este vídeo de cómo preparar desde tu casita un sabroso y rico pollo tapado pollo con papa acá desde nicaragua estamos mostrando enseñándolo cómo preparar un sabroso plato típico de nuestro de nuestra nicaragua bueno amigos y amigas de nuestro canal nicaragua acá tenemos nuestro rico sabroso sabroso pollo con papa tapadito el día de hoy va a estar acompañado con un delicioso y rico arrocito y unos platanitos cocidos espero que te haya gustado este vídeo de cómo hacer cómo realizar un sabroso pollo tapado con papa por medio de este canal canal nicaragua por medio de este canal canal nicaragua mire qué rico mire qué rico nos quedó mire qué rico nos quedó bueno amigos y amigas de nuestro canal nicaragua espero que te haya gustado este vídeo de cómo preparar un sabroso y rico pollo con papá espero que te suscribas a nuestro canal si aún no lo ha hecho que nos des like que le des a la campanita para que inmediatamente cada vez que subamos un vídeo nuevo te llegue a tu celular o a tu computadora por donde tú nos mires gracias por seguir con nosotros gracias por darnos like por suscribirte bye y hasta pronto